¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a instalar en Office 2019 otro idioma. Actualmente tenemos aquí Word como ejemplo en idioma español. Nos vamos a opciones. En opciones, eliges idioma. Allí tenemos en el momento instalado español, italiano, inglés. Por lo general viene en inglés y tú agregas nuevos idiomas. Nos vamos a instalar idiomas para mostrar adicionales y en este caso vamos a instalar portugués. Si vienes de Brasil, seguro que lo vas a elegir como portugués Brasil, pero vamos a instalar ahora portugués Portugal. Nos fuimos a instalar. Se abre una ventana de Microsoft. Elegimos descarga o download. Ejecutamos directamente o lo guardamos y lo ejecutamos como tú quieras, pero en este caso vamos a ejecutar. Nos viene un aviso si quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Si prefieres, puedes leer los detalles o si no, nos vamos a sí. Cerramos esta ventana. E-Office inicia la instalación en idioma portugués. Como tú podrás observar, está escrito, en este momento. Estamos a preparar tuto. E inicia la instalación y terminaremos en breve. Es el aviso. Mientras tanto, ya volvemos, se tarda más o menos entre 6 a 7 minutos. Luego continuamos con la instalación. Aquí aparece un aviso donde te explican o te dicen que debes guardar lo que justamente tenías en Word o PowerPoint. Si tienes abierto una ventana y no lo has guardado, entonces te dan ese comunicado que debes guardarlo porque si no lo vas a perder. El momento que lo hagas, simplemente te vas a continuar y se cierra automáticamente tu Office. Y continúa con la instalación. Perfecto. Se ha instalado tu nuevo idioma en tu Office 2019. Ahora vamos a abrir Word. Aunque recibo aquí una ventana, ya que este Office lo estoy, estoy realizando un test. Nos vamos a opciones. Como tú ves, se mantiene tu idioma. Nos vamos otra vez a idioma. Y allí está en la lista los idiomas instalados. En el punto número 5 está portugués. Ahora, lo único que debes hacer para que tu Office e inicie en el idioma que tú quieres es simplemente establecerlo como preferido. Lo hacemos ahora. Y para ello tenemos que aceptar. Y los cambios son a continuación. Reinicie por favor su Office para que los cambios de idioma puedan surtir efecto. Simplemente aceptamos y cerramos manualmente. Nos vamos a cerrar. y ahora un clic en Word o PowerPoint. No pasa nada. Lo abrimos. Y ahora tu Office o Word está en portugués. Si tú dices ahora yo quiero cambiarlo a inglés. Simplemente entraste a opciones. A idiomas. Elijo inglés. Definir como preferencial. Como está escrito en portugués. Nos vamos a OK. Nos da el mismo aviso que reiniciemos. Lo hacemos. Aceptar. Cerrar. Luego abrimos otra vez. Y aquí están los resultados. Tu Word está completamente en inglés. Y así sucesivamente. Si nos vamos a Options. Nos vamos a Lenguaje. Elegimos Español. Lo seleccionamos como preferido. OK. El aviso como siempre. Please rest your office. Cerramos. Abrimos. Y ya lo tenemos. Aquí está en tu idioma. Nuevamente. Y así puedes agregar los idiomas que tú quieras. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Gracias. Gracias.